Comienza el Preolímpico de Básquet Mar del Plata 2011. Comienza la emoción. Desde el Estadio Polideportivo en Las Palminas, viví la ceremonia inaugural. Un espectáculo del básquet con todas las estrellas y el orgullo de ser argentino. Este martes a las 17 en vivo en HD. Por la TV Pública Digital.